Bueno, pues como sabéis, el objetivo que nos marcábamos desde Euskal Herria-Bindu para la comparecencia de ayer y también en la de hoy, nuestro objetivo era que se nos aclararan las dudas, creemos que dudas sostenidas en informaciones bastante graves, que se nos aclararan las dudas que teníamos sobre el procedimiento de adjudicación del convenio de Fundación Metrópolis. Bueno, pues tenemos que decir que lejos de aclararse nuestras dudas se han incrementado, no han respondido a las cuestiones concretas que hemos planteado, es decir, por ejemplo, por daros los ejemplos, por un lado, ¿qué pasa con la oferta del año 2009? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que dice? No han respondido a esas preguntas. Oferta de Fundación Metrópolis, que tenía carácter contractual con este ayuntamiento. Hemos pedido verla y esperamos poder verla en los próximos días. Tampoco han aclarado si conocían las vinculaciones de Fundación Metrópolis con nos la fecha, el día de la firma del convenio. Como sabéis, yo he dicho, el tema NOS se destapó en noviembre de 2011, el convenio con este ayuntamiento de Fundación Metrópolis se firmó en abril de 2012 y, por lo tanto, la caja de Pandora de los expedientes, de los informes ficticios que NOS entregaba a distintas administraciones públicas, estaba ya en todos los medios de comunicación y estaba ya sobre la mesa de muchísimas administraciones públicas. Nos parece indignante la manera en la que intentan hacernos creer que ese trabajo que ha hecho la Fundación Metrópolis no lo podía haber hecho nadie. Nos parece entre indignante y bochornoso, porque no se sostiene por ningún lado. Y creemos que los argumentos que han planteado sobre las preguntas que hemos hecho de la metodología y de la internacionalización no convencen a nadie, porque no han explicado, han dicho cuatro cosas en general, no han explicado nada en concreto. Eso es un poco una de las primeras partes que quería deciros. Ahora le voy a pasar la palabra a David Cobos. Él es nuestro asesor jurídico para que aclare algunas cuestiones que se han dicho en la comparecencia y luego yo simplemente haré lo que no me ha dejado hacer la presidenta, que es una conclusión política de lo que creemos que ha sucedido en la comparecencia, y cerraremos. Bueno, yo primeramente sí quisiera aclarar que la cuestión de que tanto se ha hablado ayer y hoy, de si convenio, contrato, etc., es una cuestión, como bien ha dicho el técnico municipal, ampliamente documentada. Él ha dicho que hay miles de estudios acerca de los convenios, yo no sé si son miles o cientos. El caso es que es un tema que está estudiado desde hace mucho tiempo porque existen ambas figuras y ambas figuras coexisten. Y eso está ahí y lo sabemos todos. Lo que llama la atención en este caso es que, existiendo esa posibilidad y sabiendo que hay miles de estudios y miles de informes que dirimen las diferencias y la adecuación de un tipo de convenio o un contrato a cada caso, en este expediente brillan por su ausencia. Y se nos ha intentado en la comisión argumentar, yo creo que más que con otra cosa, con un argumento de autoridad, ¿no? De que los técnicos y los funcionarios de este ayuntamiento son muy buenos, cosa que no ponemos en duda, de que todo está perfectamente fiscalizado, pero bueno, entendemos que no convence. No convence porque todo eso se puede documentar perfectamente en el expediente y no se ha hecho. Lo único que se ha hecho en el expediente es, primero, en el convenio o en el borrador del convenio, se hace referencia a la ley de contratos del sector público y, concretamente, al artículo 4.1, donde se dice cuándo hay que aplicar la ley de contratos y cuándo no. Es decir, cuándo tenemos que hacer un contrato y cuándo podemos no hacer un contrato. Y se nos dice, bueno, como en ese artículo 4.1, en la letra D, se recoge que los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebra la Administración con personas físicas o jurídicas, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta ley. Es decir, la ley nos dice, se puede hacer un convenio cuando su objeto, su objeto es la cosa que se hará, el servicio que se prestará, cuando ese objeto no esté recogido en esta ley, se puede hacer un convenio. Es decir, cuando sea algo tan especial, tan raro, tan atípico, que no pueda recogerse en un contrato porque esta ley ni siquiera ha previsto esa posibilización, se puede hacer un convenio. Y es más, los propios convenios, básicamente, o como origen, han tenido como objetivo la relación entre dos Administraciones públicas. Puede haber un convenio entre Diputación y Ayuntamiento, entre Ayuntamiento y Estado, o entre Comunidad Autónoma, y me da igual que otra Administración. Ese es, digamos, el origen de los convenios. Luego se ha incluido la posibilidad de que se hagan convenios entre Administraciones y entes privados, que es el caso. La cuestión fundamental es qué tiene este convenio que haga que no se pueda aplicar la ley de contratos. Es decir, qué elementos hay en este servicio que ha prestado la Fundación Metrópoli para que sea imposible adjudicarlo mediante un contrato. Y esa es la diferencia fundamental. Sabemos que la ley permite hacer convenios, pero también sabemos que hay que justificar muy bien cuándo hacemos un convenio y cuándo no podemos aplicar la ley de contratos. Y es lo que falta aquí. Y digo que falta porque la única referencia que hay en todo el expediente a esta cuestión es esa cita al artículo 4.1 de la ley de contratos, que simplemente dice lo que he leído antes, es decir, que se pueden hacer convenios cuando no se pueda regular esa relación mediante un contrato. Y después hemos oído de boca del técnico municipal la justificación varias veces repetida de que la Fundación Metrópoli tiene unos técnicos y tiene unos cuadros y tiene unos licenciados y doctorados y una proyección que no tiene nadie. Pero eso lo podemos plasmar perfectamente en un contrato. Y es más, eso se plasma habitualmente en muchos ayuntamientos y ayuntamientos de pueblos pequeños también, no hace falta de ser una ciudad como Bilbao para ello, eso se plasma en procesos de adjudicación de redacción de planes generales de ordenación urbana, redacción de planes especiales, redacción de planes estratégicos, donde el ayuntamiento, si quiere, puede incluir todas las condiciones que estime oportunas. Es decir, que el equipo que se presente tenga presencia internacional, que el equipo que se presente esté formado por un determinado número de técnicos, con un determinado listado de títulos, y eso se puede plasmar perfectamente en un contrato, en un pliego de condiciones para adjudicar un contrato. Y es que, además, la propia ley, como bien ha leído Aitsiber antes en la comparecencia, nos dice cuáles son los casos donde hay que hacer un contrato y hace una lista. Y no es, como decía el técnico municipal, que se vaya a contratar un fontanero o un arquitecto para hacer un plano de una casa, sabemos que es algo más complejo que eso, pero eso se hace en los ayuntamientos. Y se puede incluir en un servicio de investigación y desarrollo, en un servicio de investigación de estudios y encuestas de opinión pública, servicios de consultores de dirección y servicios conexos, servicios de arquitectura, de diseño urbano, etcétera. Pero si no se puede incluir en ninguno de esos epígrafes, existe incluso el epígrafe E, que pone otros servicios. Es decir, si es un servicio lo que se va a prestar, hay que hacer un contrato. Y eso la ley lo pone claramente. Y en este expediente no se ha justificado eso. Se ha dicho que existe la posibilidad de hacer un convenio y, por tanto, se hace un convenio. Y en cuanto a la fiscalización del mismo, que también se nos ha insistido de que esto ya está fiscalizado en el ayuntamiento, que ya ha pasado varias veces por manos de los interventores, pues sí hay que aclarar que los interventores no fiscalizan los convenios. O sea, un interventor no entra a ver si un convenio está bien redactado o no o no entra a ver si el objeto de ese convenio puede ser regulado mediante un contrato o no. Un interventor lo que hace es, si hay un convenio que está aprobado, la Junta de Gobierno en este caso, cuando llega la hora de pagar ese convenio, emite un informe, es decir, hace una hojita en la que dice, bueno, pues esto corresponde al convenio firmado en fecha tal, hay partida presupuestaria y, por tanto, procede a pagarlo. Eso es lo que hace un interventor. No analiza el contenido del convenio. Y, además, considerando que la única justificación legal que se ha aportado para, y que consta en el expediente, cosa curiosa, la única justificación legal que se ha aportado para decir que se puede hacer un convenio son dos informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, pues yo entiendo que lo que tendrían que haber hecho es hacer una consulta a esa misma Junta, que es lo que hacen todos los ayuntamientos, es decir, lo que nos ha traído el Ayuntamiento de Bilbao en este caso son dos casos ajenos al Ayuntamiento de Bilbao en los que la Junta Consultiva ha dicho que en esos dos casos se puede hacer un informe. Pero aquí mismo tenemos otros tres casos, y son un ejemplo nada más, de otras situaciones en las que la misma Junta Consultiva ha estimado que no procedía firmar un convenio porque eso limitaba la libre concurrencia y que tiene que acudirse a la ley de contratos y adjudicarlo mediante un procedimiento habitual. Entonces, lo tiene muy fácil el Ayuntamiento de Bilbao, lo tenía fácil cuando se inició en el expediente, porque se podía haber hecho la consulta en ese momento, y eso sí aportaría ya un informe específico al caso concreto y no lo ha hecho. Sí, por lo tanto, nosotros volvemos a decir lo mismo que hemos dicho. Tenían que haber hecho esa consulta a la Junta Consultiva para saber si con este objeto de contrato se podía establecer este convenio. No lo hicieron, pero bueno, lo pueden hacer ahora. Y si tan seguros están de que este convenio cumple con todas las garantías legales que establece la ley de contrataciones públicas, nosotros emplazamos a que se mande este convenio a la Junta Consultiva. Y si no lo han hecho antes, porque estaban tan seguros, que lo hagan ahora, porque las dudas que existen sobre el mismo creemos que son patentes. Y mientras no lo hagan, mientras no lo manden a la Junta Consultiva, mientras sigan sin aclarar dónde está esa documentación que falta, mientras sigan sin aclarar si conocían o no las vinculaciones de Fundación Metrópolis con nos, este grupo municipal lo que va a pensar, lo que pensamos hoy, después de esta comparecencia, es que el PNV de Bilbao gobierna como el PP puede gobernar en cualquier municipio del Estado español. Con cero transparencia, cero transparencia y con contratos a dedo, que es lo que ha sido esto. Mientras no nos demuestren que es lo contrario y lo tienen muy fácil, mandando este expediente a la Junta Consultiva, mandando este convenio a la Junta Consultiva, para nosotros el PNV de Bilbao gobierna como cualquier PP de cualquier comunidad autónoma o municipio del Estado español. ¿Habéis visto las dificultades que hemos tenido para acceder al propio expediente? Transparencia, cero. Y aclaraciones, cero. ¿Y qué pasa en definitiva? Que este contrato se ha adjudicado a dedo. A dedo a esta fundación. Y esta fundación lo que nos ha entregado ha sido humo. ¡Gracias!